El Dios que en este día nos invita a renovar nuestra oración Por las vocaciones sacerdotales Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce Y los envió de dos en dos Para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir Y les dijo La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Al entrar en una casa, digan primero Que descienda la paz sobre esta casa Y si allí hay alguien digno de recibirla Esa paz reposará sobre Él De lo contrario, volverá a ustedes Permanezcan en esa misma casa Comiendo y bebiendo de lo que haya Porque el que trabaja merece su salario No vayan de casa en casa En las ciudades donde entren y sean recibidos Coman lo que les sirvan Salen a sus enfermos Y digan a la gente El reino de Dios está cerca de ustedes Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban Salgan a las plazas y digan Hasta el polvo de esta ciudad Que se ha adherido a nuestros pies Los sacudimos sobre ustedes Sepan sin embargo Que el reino de Dios está cerca Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada Menos rigurosamente Que esta ciudad Las instrucciones que da Jesús No son los primeros doce Sino a estos setenta y dos Que le suceden Llega hoy día hasta nosotros A quienes Dios De un modo especial Nos ha distinguido ya en el bautismo Con una vocación De ejercer un sacerdocio común Un sacerdocio real Pero en medio de las familias Y lo decimos especialmente en este mes En que especialmente oramos Por este regalo La iglesia doméstica Que es la familia Dios de algunas familias Escoge a algunos Para que no solo sean sacerdotes bautismales Sino que reciban el sacramento del orden Que importante hoy más que nunca Con la escasez que tenemos de presbíteros Pedirle al Señor Nuevos operarios La cosecha es abundante Y vemos tantas veces A nuestros sacerdotes sobrepasados Solos Inclusive a veces agobiados Hasta en crisis Pedirle al Señor Al dueño de la Mies Que envíe nuevos operarios Y que tengamos la generosidad Para que en medio de nuestras familias Surjan nuevas y abundantes vocaciones Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Jesús sacerdote Les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Una familia que reza unida